Nuevamente estamos con ustedes, estimados amigos, haciendo la grabación de este segundo video que también corresponde a la línea C12 al Zamalá, como ya dijimos, en el mismo lado derecho, como usted puede observar, hay casas que están bastante bonitas, adornadas con cocos, almendros y allí puede usted observar algunas de las viviendas, algunas pues están techadas con lámina, pero otras con, lo tienen, las tienen techadas con palma, pero esta es la condición, esta es la forma en que está la línea C12 al Zamalá en la actualidad, quizá a usted le traiga algún recuerdo, estimado amigo, de estas viviendas, de estos lugares, quizá hay amigos en el extranjero que vivieron por este, por estos lugares y lógicamente esto trae alguna añoranza, alguna nostalgia, porque cuando se está lejos y ve uno alguna, algún video pues de su, de su tierra, se pone nostálgico, pero es una bendición también poder recordar que esta es nuestra tierra, que aquí vivimos, que aquí estuvimos, que aquí crecimos y es una grande oportunidad para cada uno de nosotros el poder observar como está la línea C12 al Zamalá, aquí está la asamblea de Dios Maranata y en esta iglesia pues lógicamente vienen los hermanos a orar, a pedirle a Dios por sus, por su misericordia, a pedirle a Dios que les ayude, aquí como puede usted observar, hay una gran cantidad de, de tarro, eh, un, un, un producto que es tan, tan, tan bonito aquí en este, en estos lugares, eh, vemos como, como están en la actualidad los, los pastizales y aquí una nueva casa muy, muy bonita, eh, tenemos otras viviendas que posiblemente como ya hemos venido diciendo, quizá usted las, las, las conozca o posiblemente usted haya vivido, eh, en estos mismos lugares, verdad, eh, que son tan, tan, tan bonitos, eh, en el caso personal, eh, nos gusta la, la naturaleza, nos gusta, eh, vivir en el campo y, y esto pues es, eh, lo que estamos observando al lado derecho de lo que es la línea C12 al Zamalá. Agradecemos a cada uno de los amigos que están viendo esta, este video, eh, si pueden suscribirse al canal El Quetzal AH y con su contribución, eh, haremos una labor social con los hermanos, con los amigos, eh, pues que sufren alguna necesidad, ya que en estos lugares hay mucha gente que está padeciendo enfermedades que, que pues que necesitan de verdad una, un, un, un alivio económico que necesitan, eh, comprar algunas medicinas, pero que se les hace un tanto difícil, un tanto imposible, eh, adquirirlas por, porque en realidad el estado económico en que se vive no es tan, no es tan, no es tan de mucha bonanza, pero, eh, nosotros debemos, eh, y estamos quizá comprometidos a ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Si alguno de ustedes que están contemplando este video, eh, sienten su corazón el poder colaborar con, eh, los hermanos maquinenses, con las personas que habitan en este lugar, sería de grande bendición. Pues, eh, aquí nosotros lo que hacemos a través del, del canal Quetzal AH es llevar un, un poquito, un poquito de solidez, eh, económica, eh, ya sea con, con víveres, ya sea ayudándoles a, a reconstruir quizás sus, sus casas, eh, pues, no, no están en buenas condiciones. Pero si alguien de ustedes que ve este video quiere y puede colaborar con nuestros hermanos, eh, aquí nos ponemos a sus órdenes y puede comunicarse a ustedes con, con su servidor Manuel Ventura al teléfono 53, 33, 54, 19. Estas, aquí hay otras casas que, eh, es posible que usted conozca y que usted quizá haya venido a una de estas tiendas a tomarse una gaseosa y, pues, aquí estamos, eh, aquí hay otra, otra vivienda, donde quizá usted, eh, conozca y esta es la, la manera, esta es la forma en que, eh, se están desenvolviendo en las familias, eh, en la línea C12 Alzamalá. Ahí podemos contemplar al fondo otras viviendas y, como ya dijimos, algunas están echadas con lámina, otras están con palma, algunos techos ya están totalmente, eh, pues, no, no están muy buenos, necesitan un cambio y si usted estuviera en su, en su haber, pues, poder ayudar a alguna familia de aquí, de la línea C12 Alzamalá, eh, ya dijimos que puede comunicarse con su servidor y llevaremos un poco de alivio a estas personas. Eh, Dios bendiga a cada uno de nuestros compatriotas que están en la Unión Americana, les deseamos, eh, una estadía bonita, esperamos, esperamos que la gracia de Dios los prospere y cuando nosotros damos es como recibimos. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Por lo mismo, si está en su, en su haber, está en su, su gracia poder ayudar a alguna de las familias que habitan aquí en la línea C12 Alzamalá, pues, como ya dije, nos ponemos a sus órdenes para que se pueda comunicar conmigo al teléfono que ya hemos dado anteriormente. Dios bendiga a todos nuestros compatriotas, Dios bendiga a los hermanos maquinenses que están en la Unión Americana. Aquí vemos otra, otra de las calles, otra de las casas que, pues, están, eh, aquí en la línea C12 Alzamalá. Agradecemos a todos su atención a este video y esperando que usted se recuerde de, de estos lugares, que se recuerde de esta, de estos, de estas casas, donde quizás, si usted desde por aquí ha estado, paseando, paseando, saliendo, saliendo para Centro 2 y agradecemos en grande manera toda su comprensión. Cualquier forma de ayuda será bienvenida para nuestros queridos hermanos aquí en la, en el parcelamiento, la máquina. Dios les bendiga y nos vemos en un segundo video, en un tercer video, perdón. Gracias. 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 Gracias.